En cuanto se arregle lo del sistema de la carrera, ya les corro listo. Bueno, les indico, aquí hay algo que hay que continuar. Les había enviado una tarea, la tarea 3, si más no recuerdo. Y bueno, hubieron algunas preguntas, se plantearon algunas situaciones. Hoy vamos a tratar de hacer algunas prácticas con el FUISIN, luego de ver alguna teoría que me he permitido realizar para ustedes. Y vamos a tratar de empezar esto. A ver, grabo. Grabo también esto. Bueno, continuando con la materia, tenemos que ver lo que son sistemas de accionamiento. Mecánica de fluidos. Bueno, dentro de la mecánica de fluidos se había considerado, aquí tendría que tener el tilde, la hidrostática y la hidrodinámica. Eso tengo entendido que ya lo han estado viendo dentro de la materia, ¿no? Pero esos dos temas son los que nos interesa el día de hoy recordar o ver algunas fórmulas para lo que vamos a hacer. Anagramas bajo el estándar ISO 1219 que muestran. Bueno, aquí para las válvulas que vamos a trabajar tenemos que considerar este estándar. Y bueno, dentro de la hidrostática tenemos que rescatar, ya que estamos hablando de un flujo como es el óleo hidráulico, ¿no? Como es el aceite. Tenemos que considerarle el estudio de fluidos a reposo y como les había dicho en la hidrodinámica, el estudio de fluidos en movimiento. También es importante considerar un esquemita de lo que se está tratando de hacer con la parte de óleo hidráulica, que es una transformación de la energía, ¿no? En definitiva, la energía eléctrica o térmica, tal como se ve en la centralita hidráulica, ¿no? Pone a funcionar un motor eléctrico o propulsión, la cual suministra y que hoy vamos a tratar de simularlo para entender mejor este proceso. Entonces, una bomba. Entonces, aquí estaría el motor que funciona, casi funcionar una bomba, energía mecánica, ¿verdad? Energía eléctrica entre motores, a su vez, entrega energía mecánica. La bomba, a su vez, entrega energía hidráulica, que sería el promocionar flujo a mayor presión, ¿no? Dependiendo de la cantidad de presión o de bares, ¿no? En unidades en bares o en pascal, a pesar de que estamos trabajando aquí en bares. Para tener un dispositivo de distribución o regulación, que en este caso sería una electroválvula de dos vías, dos posiciones, tres vías, dos posiciones, cuatro vías, dos posiciones, cinco vías, tres posiciones. Bueno, cualquier válvula, rescatando que lo nuestro es hidráulico. Cuando sea flujo, igual más o menos vamos a ver el otro esquema, pero en la parte hidráulica lo podemos considerar a lo que tenemos aquí. Todo esto vendría a ser lo que encierro la centralita, la centralita hidráulica, que también puede ser reemplazada por un triangulito, un triángulo para la representación de simulación en el FluidSync. Finalmente, el trabajo que realiza el cilindro va a ser reflejado en un movimiento de un cilindro hidráulico, de un motor hidráulico, como lo vamos a hacer también hoy con la simulación. Y esta energía que se produce, este movimiento que se produce, ese avance o ese giro que se produce en el motor, generalmente se lo hace para producir un elemento de trabajo, para accionar algún trabajo, para ejecutar alguna función o actividad. Hasta ahí todos me entienden lo que hace este concepto de transformación de la energía con los elementos a trabajar hoy. ¿Hay ninguna duda para avanzar? Continúo. Bueno, aquí las unidades con las que habíamos estado trabajando, como es el Pascal, como es el VAR, ya les había dicho que más o menos en la parte de fluido eran 6 VAR, acá tenemos creo que hasta 100 VAR, 200 VAR era una unidad que les había dado una primera clase con las que se puede trabajar en la parte hidráulica. Bueno, hoy día vamos a trabajar hasta con 60 VAR en el motor de la centralita, en la válvula reguladora de la centralita, la cual nos va a ayudar a comprender cuál es la función de esta válvula en la centralita hidráulica. Y vamos a trabajar también con otra válvula de manera de ejecutar a mayor presión, porque recuerden, a mayor presión que yo le dé a la bomba, sin dañar la presión máxima de trabajo que puede tener cada una de esas electroválvulas, yo podría regularle en la centralita hidráulica. Porque para trabajar en el laboratorio de la nacional, ustedes tienen ahí una válvula reguladora, tienen el compresor, una válvula reguladora o filtro, del filtro tienen que regularlo más o menos a 5 o 6 VAR para poder trabajar, ¿no? Acá sería el ejemplo de hoy lo vamos a hacer con 60 VAR en un rato y 30 en otro para ver cómo varía y cómo tiene mayor o menor fuerza el movimiento del émbolo, el cilindro de doble efecto. En este caso vamos a trabajar. Entonces tendríamos las válvulas estranguladoras o reguladoras unidireccionales para darle mayor velocidad o menor velocidad. Al aumentar la presión, ojo, aumentamos la fuerza de movimiento del filtro. O sea, tenemos dos cositas, con una válvula, colocando otra válvula reguladora de presión en un esquema que lo vamos a hacer hoy. Y la otra es trabajando con una válvula reguladora o estranguladora. Tanto a la entrada del cilindro como a la salida del cilindro que fue la tarea, creo que se le decía. Y vamos a ver cómo tiene mayor o menor velocidad para el primer caso y mayor fuerza respectivamente para el segundo. Bueno, aquí también hay que considerar para lo que se va a ver hoy la ley de flujo a través de un tubo con distintas secciones transversales que es igual a lo que vamos a trabajar con la válvula reguladora. En un principio estaría trabajando al 100% y al reducir el área de trabajo al cerrar con un sistema de regulación prácticamente bajaríamos al 50, al 80% para darle mayor o menor velocidad de avance al vástago. El cilindro está formado por un cilindro, por un vástago y hay una carrera que más o menos son 200 milímetros que sale desde el principio hasta el final del cilindro. El caudal se lo puede representar por la letra Q y es el cociente del volumen del fluido V y del tiempo. La fórmula se puede apreciar aquí, el caudal es igual a volumen sobre el tiempo. El volumen del fluido también se puede calcular como el área por la longitud S, ¿no? La longitud de la teoría, ¿no es cierto? Luego tenemos que la velocidad va a ser igual a espacio sobre el tiempo. Reemplazando podemos encontrar que el caudal también puede ser encontrado por área por velocidad. Que nos podría ayudar para los cálculos que vamos a hacer ahora para caudal, para velocidad, para fuerza, para aproximar. Que la simulación nos dé acorde a la parte teoría que tenemos aquí. Finalmente, la ley de flujo nos indica algunos elementos. Por ejemplo, la sección, el área nos va indicando en este gráfico y el caudal que circula por el mismo, ¿no es cierto? Tiene que ver con la velocidad de igual espacio sobre el tiempo. Sección sobre el tiempo, perdón. Y finalmente, la velocidad que abarcaría todo esto. En un rango de sección de una tubería o de una manguera o lo que nosotros vayamos a trabajar. El caudal en definitiva puede ser en litros sobre minutos. Es igual en todo el tubo. Casos en los que se emplean los reguladores de caudal, los extranguladores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el líquido, se supone que está saliendo de la centralita. Líquido, aquí se le ha regulado o reducido el tamaño de la tubería o de avance al 50%. En un principio estuvo al 100%. Esto lo hacemos haciéndole doble clip en el elemento, luego de llamarlo de Fluising y nosotros le damos la regulación. Ahora, el flujo llega, cumple su función, cuando nuevamente está aplicándose aquí una fuerza, como el que se puede ver en los de acá, en sentido contrario, para que avance, para que retroceda el vástago. Porque aquí lo que tenemos es un cilindro de doble efecto. Y tenemos una válvula de caudal y los extranguladores, que serían estos de aquí, ¿no es cierto? Nunca puede ir, nunca puede ir el flujo en esta dirección. Porque la bolita que tiene aquí finalmente taparía, o la presión del flujo, el paso del líquido. O sea, es como que esta bolita está moviéndose para arriba y para abajo, jugando ahí, en esa posición. Si yo le transporto aquí aire, porque se está abierta, ¿no? La tubería aquí está abierta. Y también vamos a ver con flujo que sucede algo similar. El flujo que pasaría por aquí se detiene. O sea, nunca va a recorrer esta dirección. Por eso es unidireccional, ¿no es cierto? Bueno, va en esta dirección cuando pasa por la válvula extranguladora, como se puede ver acá, ¿no es cierto? Pero finalmente regresa del, si lo ponemos como una, como un símbolo mayor que, desde el mayor hacia el menor. Entras acá y ya la mueve, con la presión que viene del líquido por aquí la mueve a la válvula y pasa. Obviamente eso hace que se gaste más energía por el esfuerzo mismo que se produce, por esta recirculación del líquido y todo. Repito, tengo un válvulo, un cilindro de doble efecto. Ya lo tienen claro porque tiene dos entradas. Esto que estaba aquí era un símbolo de regulación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos cauchitos que tengo al lado del émbolo, porque esto era émbolo, esto es vástago. Esto es la carcasa o la camisa, el cilindro. Bueno, finalmente esas son las tomas. Obviamente no tengo ningún resorte, tengo dos alimentaciones. Una alimentación que me mueve este vásago para acá. ¿Y qué hacía estas camisas de aquí? ¿Me permitían regular sin caso? O si se da la oportunidad de que por demasiada fuerza o velocidad, choque, se regrese demasiado fuerte el cilindro hacia atrás, no dañe el émbolo. Pero finalmente, como es una protección, se regula con esta flechita. Y la fuerza también se la regula. Y en la simulación nos va a decir qué tanto de fuerza vamos a obtener con la válvula que se va a aplicar. Una diferente a esta y similar a la que se encuentra en la centralita hidrable. Entonces, el día de hoy vamos a más de las prácticas. Vamos a hacer, vamos a comprender el funcionamiento de esta válvula extranguladora, la cual tiene dos partes como que se encuentran en paralelo. Pero bueno, la de atrás me sirve para el regreso. Recuerden que esta bolita se mueve. En ese sentido no puede porque como que se trabe el líquido ahí. No deja pasar. Acá la tengo a la válvula reguladora para la velocidad, ¿no? Para que la velocidad sea menos fuerte. Yo le podría regular aquí para que esto avance menos lento. O sea, en un principio va rápido. Cuando le dejo al 100%, pasa sin ningún problema. Pero cuando la reduzco, como que hago una reducción de este tipo, eso me ocasiona la del émbolo que se encuentra dentro del cilindro avance más lento. Si le subo al 180%, aún es más lento. ¿Me escuchan hasta ahí? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Avanzo. Acá tenemos la regulación a la entrada, la regulación a la salida, que es la que más se ocupa. Y bueno, como ejemplo teórico, la regulación tanto a la entrada como a la salida. Salida. ¿Para qué utilizo eso? Para la velocidad. Ojo. La velocidad que aparecería aquí como otra respuesta de avance en la simulación. Y la fuerza, una otra válvula que vamos a ver el día a día. Bueno, la tarea que les había enviado, la primera y segunda pregunta tenía que ver con esto. Estragulación del caudal que envía la bomba. La bomba de caudal constante. Esto es aplicado cuando la bomba de caudal, ¿no? Esto es un motor que les había dicho. Ubíquense en el esquema. Y el día de hoy vamos a utilizar aparte, en una práctica, otra válvula reguladora de presión que es esta. Estas son válvulas extranguladoras y reguladoras, pero que más se utilizan para la fuerza, para la velocidad del vástago. Y esta válvula de aquí que vamos a utilizar, una por aquí y otra por acá en la práctica, nos va a servir para aumentar o disminuir la potencia o la fuerza de golpe de esto de aquí. En el fin de día tendría que ver también con la velocidad y avance todo. Pero la fuerza con la que avanza la potencia que me ayudaría a mover algo finalmente para el trabajo que quiero tener. Bueno, aparte de jugar con la velocidad, yo trabajo de forma, como son las válvulas, válvulas, bombas de caudal variable ubicadas aquí en el sistema. Pero que, obvio, es más costosa de implementar. Entonces, una solución para jugar con la velocidad dentro de un sistema hidráulico, y también lo podemos hacer en un neumático, considerando que en el neumático, ya esta unidad de aquí sería la unidad de mantenimiento, la cual es representada por un cuadrado, un rectángulo con un círculo y con un tipo manómetro adentro. O sea, ya no tiene que ver nada de eso, tiene otra representación. Quizás la instrumentación sea igual. Y aquí aparece, miren, una tercera posición. Una, dos, tres posiciones. Esta posición de aquí, yo en la simulación el día de hoy les voy a indicar cómo la llaman, porque no aparece en un principio. Pero necesitamos para la parte hidráulica, porque esa sería la posición de reposo, donde simplemente hay recirculación de la bomba. La bomba está como en stand-by, como prendí, generando sol y está recirculando el líquido. Esto de aquí significa que regresa al tanque. El líquido está regresando al tanque. Miren que tiene una especie de base, y esa misma se representa en el líquido de la simulación. Y además de todo le pongo al tanque aquí, solo para el caso de simulación, una tapa ciega, o sea, tapo la salida a la atmósfera sería de este líquido. Entonces utilizaría esto como una especie de tapa en la simulación. En la práctica sería de otra cosa, ¿no? Porque ya la centralita estaría instalada y todo. Pero sí está claro que en la posición de reposo, en la que se encuentra aquí, que no está haciendo ningún trabajo, miren, el cilindro se encuentra en reposo, se está dando una recirculación. El motor está trabajando suave, a baja potencia. La bomba está suministrando aceite y está recirculando, como que recircula y entra nuevamente aquí. Entonces aquí también especifico que hay una recirculación que vuelve al tanque nuevamente. O sea, esto mismo ocurre en el tanque para efectos de simulación en el programa. Exige poner esto en esta posición de reposo o para simularlo. Me interesaría hacerlo, por lo menos ahora, las primeras prácticas con la centralita. No obstante, cuando ya estemos trabajando con el Friising, podemos arrastrar un triangulito y ese triangulito representa todo esto y nos evitamos de estar arrastrando todo. Pero esto de aquí representaría todo esto que les acabo de explicar acá. Miren, el motor, la bomba hidráulica, el dispositivo de regulación y el cilindro. Entonces, si me ubico con todo esto y veo que desempeña cada componente, hasta por aquí estamos en la centralita. Entonces, por aquí ya está el dispositivo de regulación. Bueno, sí, inclusive ya si nos ubicamos en la centralita, en el esquema de simulación que es este de aquí, miren, tenemos el motor, la bomba. Esto también es válvula de regulación de presión, pero aquí tenemos una válvula más de regulación para dar posición y avance del cilindro. O sea, esa sería válvula distribuidora de líquido de flujo del cilindro. Y esta de aquí, válvula de regulación de presión, a lo que yo le pongo aquí, me trabajaría la presión de que finalmente se puede dar mucho trabajo, mucha potencia con el motor, pero la que regula finalmente o al último de todo este recorrido es esta válvula, reguladora de presión. Porque si no la tuviera esta, yo podría suministrarle full presión al líquido y puedo dañar la válvula. Entonces, aquí el objetivo es tratar de calibrarla, que se lo puede hacer, ¿no? Uno regula la válvula distribuidora como lo que habíamos visto en la clase anterior y eso me permite jugar con una presión en bares o en Pascal, en bares, ¿no? Porque Pascal ya es una unidad que da entidades que son un poquito más difíciles de ir administrando y en bares, bueno, en la que ustedes crean, sea en Newtonmetros, en el MKS o sea en bares, ustedes jugarían considerando que esto de aquí es todo lo que tenemos acá. Hasta la dispositivo de regulación, cilindro hidráulico o motor hidráulico, que también hoy le vamos a cambiar un cilindro por un motor. Finalmente, a lo que va a trabajar, ¿qué sé yo? Va a trabajar para subir un balde de una bolqueta, bueno, en la parte de, si nos vamos a la parte de una bolqueta o de un camión, ¿no? Pero si nos vamos a trabajar en el laboratorio, aquí podríamos mover tranquilamente, ¿qué sé yo? Algún brazo, alguna caja pesada, alguna situación. Finalmente, eso se va a trabajar. La segunda pregunta que fue la que hubo un poquito de dificultad. Tenemos que considerar que el uso de esto de caudal sobrante es enviado al depósito, o sea, dentro de todo esto que ocurre hay un caudal que recicula. El caudal, ojo, en la parte hidráulica no se va al aire, eso está claro, ¿no? Cuando trabajamos con neumática, sí existe esa posibilidad de que se vaya al ambiente, ¿no? A la atmósfera. Pero aquí tendría que recircular al depósito, y eso ocasiona que se eleve la temperatura del aceite. Esto se da principalmente por descargar el aceite al depósito a la máxima presión del circuito, o sea, a estas reguladoras y a la potencia. Cargas positivas, o sea, se puede dar tendencia de tirar el vástago. Cuando existe un avance, retroceso a mayor o menor velocidad de este tipo, se puede dar un avance de carga positiva que tiene que ver con una tendencia a tirar el vástago, a que trabaje en un solo golpe, a que comience a titilar, a vibrar por la presión que se está trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado para considerar la presión de esos elementos, sobre todo porque pueden ocasionar algún accidente grave y dañar también los elementos. También quisiera, para la otra clase voy a anotar, quizás sí hay que tener mucho cuidado en la cuestión de seguridad. Entonces sí quisiera hacer hincapié en esta parte de seguridad, qué es lo que se debe tomar en cuenta antes y después, cuando ya se haga una práctica. Si tenemos la oportunidad de este, o si no, si les ayudan a recuperar, o qué sé yo, una semana, ahí el presidente del paralelo con el signo noveno ciclo, les diga al pastor académico que les permitan, por lo menos en la parte neumática, que sé que hay un laboratorio festo arriba, elemental, pero bueno, está ahí, con esas válvulas antirretorno y todo, hacer una práctica ya real, o sea, para que ustedes la simulación y la teoría la afiancen con la parte práctica. Ya quedaría que el presidente del paralelo haga la gestión dentro de lo que ya no depende de ustedes, esta situación que se está viviendo y quieren afianzar lo que ha quedado. Pueden hacerlo, supongo. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, ingeniero. Entonces, ahí sí tendrían que ustedes, antes de poner a funcionar el banco, obviamente van a estar con el docente encargado del laboratorio, que es el doctor Arcadio, el ingeniero Arcadio Espinosa. Él les va a indicar que deben primero instalar, conectar el compresor. Segundo, ir a la unidad de mantenimiento. Cuando ya está a la máxima carga el compresor, tienen que tomar la precaución de ver, revisar la unidad de mantenimiento, que es una unidad que no permite que vayan impurezas de la parte, me refiero a la parte neumática, porque no tenemos un laboratorio de la parte hidráulica. Lo que, o sea, de esta parte de electroválvulas hidráulicas y todo, que yo sepa, no. Lo que tenemos es hidráulica con tuberías, con adquisición de datos y sensores y eso sí, pero así a la que yo me refiero, creo que no hay. Si lo hay, en buena hora podrían hacer la gestión para que la práctica, que es la que ustedes les va a dar el plugo entre esto y lo otro, va a servir bastante. Entonces, miren, esto me permite en la práctica de hoy el avance y retroceso, pero esto ocasiona, o sea, no es tan fácil coger, instalar y punto, sino que eleva la temperatura del aceite y hay una tendencia a tirar el vástago. El vástago es esto, el émbolo es esto, esto es la camisa y es un cilindro de doble efecto, eso de cajón, todo el mundo lo sabe, esto significa que es regulable para impedir que se golpee el cilindro cuando retrocede. Y esta que tenemos aquí era la famosa válvula reguladora de presión, que la encontramos aquí. Y aquí la he sacado aparte para la práctica que vamos a hacer hoy. Entonces, en la librería del día de hoy, que les voy a indicar dónde tomarla, van a tener que encontrar una de estas y conectar. Ojo, el FluidSync que yo tengo aquí en mi máquina instalada no me permite grabar. No sé a ustedes si les permite grabar, pero a mí no me permite grabar. Primero. Segundo, el FluidSync que yo tengo instalado en mi máquina no me permite ver el componente. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro un componente desde la librería al área de trabajo, yo le hago clic derecho y se me desglosa un menú. Y dentro del menú dice visualizar en inglesa, pero traduciéndolo dice como visualizar la fotografía del elemento. Cuando trabajen con el verdadero, con la licencia y todo, si tienen algún día la oportunidad y no tienen claro el elemento físico, me hubiera gustado tenerlo, pero no, lasimosamente no tengo la licencia. Yo también estoy con un programa bajado de internet, ¿no? Y sí que quede claro que ustedes tienen la posibilidad de darle clic derecho y ver el elemento como tal. Ahí le desglosan y ahí van a ver, mostrar fotografía. Y ahí aparece la fotografía del cilindro, del electroválvulo. Es una buena posibilidad de familiarizarse con lo que hay. No hacerlo ya tan abstracto como da la simulación. Pero bueno, yo les indico hoy día y ustedes cuando tengan la oportunidad, si alguna vez tienen la oportunidad de comprar la licencia por su trabajo, por alguna situación que vayan avanzando más adelante, ahí está y pueden hacer uso de esa herramienta. Tres, que él les advierte a partir de los, del minuto 29 que por favor guarden, a pesar que eso dice guarden, pero cuando lo va a guardar dice no se puede para un demo. Lo que yo tengo es un demo. Disculpenme, no tengo otra demo o eso que vamos a trabajar el día de hoy y supongo que la gran mayoría lo tiene. Ahora, ustedes tienen que guardarlo en una extensión. Ya les voy a indicar cómo y voy a tratar de abrir ejercicios que yo tengo ya en tipo extensión SV o SP, algo así, es la que me permite abrir. También pueden ya cuando tengan eso guardarlo con ese tipo de extensión y traerlo a la librería. Ahora, los trabajos que me van a entregar como hay esta situación de que no se puede, se les cae todo, tengan mucho cuidado de hacerlo lo más rápido posible. Capturar la imagen e indicarme todo paso por paso. Bueno, es el que yo tengo así. Si ustedes tienen otro ya con crack y todo, los felicito. Serán buenas ahora porque van a poder avanzar. Sí, sí todos tienen ya el programa instalado. ¿Aló? Yo también tengo. Ya, y todos tienen y todos tienen con el tipo versión como les comento yo o ya tienen con licencia todo instalado. Creo que la gran mayoría es solamente demo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahí vamos a tratar de visualizar. Ojo, les advierto que he pasado media hora entonces tratamos de hacer una práctica y rápido paramos, lo cerramos cuando quede claro la práctica. Ustedes guardan todo porque eso les va a servir para la evaluación. Tenemos que hablar de la evaluación que tiene que venir ya al finalizar la primera unidad y yo tengo que pasar las notas, ¿cierto? Eso ya les explico cómo va a ir. Bueno, avanzo. Dentro de la primera y segunda pregunta, también hay la carga negativa, ¿no? Generalmente me refiero a carga negativa cuando se pone la válvula estranguladora o reguladora al final. ¿Por qué razón? Hay una tendencia a tirar el basta o acelerar la velocidad del basta. Eso es el efecto negativo, ¿no? Que uno debe tratar de evitarlo. Y aquí tenemos una recopilación de la, de algunos conceptos interesantes. Permite retornar el basta a su posición original, el aceite circule libremente en sentido contrario y por lo tanto no existe regulación de velocidad en el retroceso del basta o entre los beneficios, ¿no? Muy útil para un avance constante, pero obviamente tenemos que tener una bomba que suministre, la única forma de evitar es que una bomba suministre también paudal constante, pero eso ya es una situación de abajo de la centralita. Pero eso generalmente es más complicado porque ellos van al laboratorio, por lo menos yo tuve la oportunidad, nosotros solamente nos limitábamos a trabajar con los elementos y sucedía estas situaciones que se ven aquí y entonces eso ya es una parte bueno, como mecánicos que somos que hay que tener precaución, regular la velocidad, el sentido que el aceite esté óptimo para trabajar, bueno, son algunas cosas que hay que tomar muchísimo en cuenta y precaución jóvenes antes de ponerse a trabajar porque pueden ocasionar algunos accidentes bastante graves, no es bueno, ya domino la neumática, instalo y pum, o sea, eso viene una situación de mucho cuidado. Recuerden que no porque están hablando de aceite o están hablando de flujo de aire no tiene la misma consecuencia que puede pasar con una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, la seguridad en el momento de hacer la práctica es clave, es importante, es vital y yo diría que es el primer paso antes de todo esto. Entonces, ahí sí nos vamos a tomar una clase para yo explicarles esto y sobre todo para cuando vayan al laboratorio porque de hecho van a ir, ustedes ahí van a poder hablar con el ingeniero que les explique en realidad cómo hicieron y todo eso. Bueno, regulando a menor o mayor medida el paso del caudal a través de estas, aplicando a los dos sentidos de marcha del vástago, ¿no? Tanto al avance como al retroceso, aquí vemos a un 80 mayor y a un 50% el retroceso, ¿no? Es un caudal unidireccional, ¿no? Como se puede ver. En este caso el caudal sobrante es enviado al depósito a través de válvulas limitadoras de presión, lo que les había comentado, las válvulas limitadoras de presión son las mismas que trabajamos en la centralita. Esta presión tiene que ser igual a la que marca el manómetro, o sea, no puede, no puedo escaparme. Lo bueno de las centralitas es que me permite ir regular o voy a trabajar con tal presión allá en la centralita al inicio también, ¿no es cierto? Pero en caso de las otras válvulas y aquí también yo puedo regular para la velocidad un porcentaje que ellos tienen como un tornillito o algunos avances en la parte real de la válvula. El caudal al descargar a una presión máxima consume una energía inútil que se convierte en calor. Por lo tanto, eleva la temperatura del aceite de una forma indeseable. Esta energía perdida será directamente proporcional al caudal sobrante del flujo y a la presión que se da en la válvula limitadora. Una de las preguntas que les haría pues, ¿esa energía perdida será directamente proporcional a qué? Al caudal sobrante a lo que sobra, ¿no? A lo que finalmente va a entrar y a la presión que se da en la válvula limitadora. Que es la que ustedes van a regular. Bueno, aquí tengo un circuito con el que vamos a trabajar el día de hoy y los vamos a tratar de tener mucho cuidado porque se nos se nos cae. O sea, a mí se me cayó un minuto 8.59 había tenido otro sumed o otro 20 y bueno, ahí se va a caer. Entonces, eso sí es bastante de bastante cuidado si no nos toca regresar a volver a hacer el elemento. Hay otra pregunta de la tarea, la pregunta uno y dos también, ¿no? Tiene que ver con eso. Se regula en dos sentidos el vástago de cilindro. En este tipo de regulación no existe una válvula reguladora. Aquí estamos trabajando directamente, ¿no? Sin válvulas reguladoras como las de acá. y tenemos una válvula de tres vías, una de tres posiciones, perdón, una posición, dos posición, tres posición, donde esta posición es la posición de reposo, también se la considera, o sea, aunque la bomba, motor, bomba, unidad de regulación o válvula limitadora con esta flechita y con un tipo de resorte aquí dice P, lo vamos a ver en la librería, me permite jugar la presión pero como se puede ver aquí está recirculando el tanque, o sea, aquí regresa el tanque. Eso sería todo la centralita con el manómetro, el motor, la bomba y está circulando a un valor de presión que le estamos dando, ¿no? Y recircula el tanque en la posición de reposo cuando se encuentra en reposo, ¿no? Ahora, cuando yo le aplasto aquí este mando porque solamente tiene un mando en una posición, van cambiando las posiciones a uno y al otro lado y me permite el avance y retroceso. No existe pérdida de energía apreciable debido a que por un lado la bomba suministra el calor necesario y por otro el motor desarrollará la potencia necesaria para realizar dicho trabajo imposible. Por lo tanto, no hay calentamiento indeseable en este caso. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque necesito a veces mayor velocidad o menor velocidad. Representa que es de caudal variable y se tiene que considerar las limitaciones del trabajo de las mismas. Lo más conveniente es usar una bomba de caudal variable pero muy costosa. La regulación se logra de forma manual, semi-automática o automática. La regulación finalmente de este tipo de presión. Entonces, aquí como se puede ver, sigo considerando una válvula tres posiciones, cuatro vías porque tengo una vía, dos vías, tres vías, cuatro vías. Entonces, cambio de esta posición acá y ese es simplemente el reposo en la posición en la que recién está como en stand-by. El motor está prendido, suena, pero está recirculando. Hay una recirculación en la caudal. Y bueno, aquí es otra representación más antigua o en algunos libros la podemos ver así. Lo que se encuentra en la presentación de Freezing donde aquí tenemos vuelta un orificio que será tapado con un corcho o con una tapa. finalmente la salida a la intemperie se iría a este, al mismo tiempo. Entonces, esto más o menos era la tarea que les había enviado. Este, yo tengo aquí algunos elementos que me había permitido elaborarlos. Uno, dos. Ahí ahí se puede ver, por favor. Sí se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Entonces, miren, igual vamos a hacer algunas prácticas el día de hoy entre las que tenemos, entre las que tenemos dos válvulas limitadoras de presión taradas. Taradas, esta es como una frase que apareció cuando vamos a configurar presiones en la centralita, como una tara de 60 bares, como una tara de 30 bares, bueno, tara o configuradas a presiones diferentes. Entonces, cuando vayan a hablar, van a ver, bueno, sí, está con una tara de 80, o sea, tara me refiero a una configurada o tiene, está configurada, calibrada, la palabra correcta sería tara o taradas, así le van a escuchar a la gente que trabaja en esto. Generalmente a los que ustedes van a un taller mecánico y ellos van a decir, sí, la configuré a tal presión para trabajar o la tara con la que trabajé fue a la presión de eso. Se refiere a esto, a la configuración de presión, en ese término. La presión permite regular la fuerza de actuación, lo que viene a ser lo mismo, la potencia del proceso. Dentro de una práctica que vamos a hacer hoy, así rápidamente les indico esto. Está la centralita, está la alimentación, el tanque nuevamente, estoy utilizando una válvula, alguien me puede ayudar explicándome de esta válvula, qué se refiere, por favor, igual todo es participación en clase y todo, a ver, ayúdenme, por favor. Es una válvula de dos posiciones, dos vías con accionamiento manual y retorno mecánico por muelle. Perfecto, ¿cuál es su nombre? John Herrera. John Herrera. John Herrera, ¿verdad? Sí, John. Perfecto, participación el día de hoy. Igual después hacemos cuentitas sobre eso porque el zoom le pregunto a otro compañero lo que estoy apuntando aquí. ¿Qué es? ¿Qué significa? Explíquenme ese elemento. Me refiero a este, jóvenes, al que está con la flechita aquí, a este de aquí. como pueden ver tengo doble mouse porque estoy con las dos computadoras. A este, ¿alguien me ayuda? Bueno, digamos, a ver, este, Carlos Pacha se encuentra. Aló. Carlos. No está, justo no está. Inge, sí está, pero tiene problema con el audio. Ah, ya. Dijo que sí, que le avise. Ya, perfecto. Joyce, Joyce fue la que habló, ¿no es cierto, señorita Joyce? Joyce. Sí, Inge. Usted, para que me ayude con la participación, ¿qué significa este elemento de aquí? de lo que hemos visto, o sea, todo lo que encierro en este entrepuntito, lo que se ha encerrado, ¿qué es? Me está hablando del grupo motriz. Ya, ¿se conoce como grupo motriz o centralita hidráulica? Sí. Sí, es el grupo motriz, todo lo que me está indicando ahí en el cuadrito. Sí. Sí, se lo conoce como el grupo motriz de alimentación. Y consta de qué elementos. Por ejemplo, este de aquí sería. ¿Cuál? ¿Cuál le está señalando? Este de aquí. ¿Sí se ve? No, no lo veo. A ver, aquí este. Ya. Ya, pasa que de acá no quiero. Una flechita, una, sí se ve, Es una M, ¿no es cierto? Explíqueme todos esos componentes de aquí, lo que está internamente. ¿Qué? Ya. Creo que, sí. Ahí. pero todo eso es el grupo motriz ¿no es cierto? eso está claro aquí sí, viene la presión del caudal y las fugas ¿qué más le podría decir? ya, les explico esta parte verán, eso que está aquí tal como dijo la compañera es la parte motriz bueno, el reservorio de líquido para la parte hidráulica para la parte neumática hablaríamos de un compresor de un manómetro y bueno, tiene otra representación este elemento está formado por una válvula reguladora de presión ingeniero, no sé si es mi internet o el suyo, pero se le entrecorta a ver, ahí me escuchan por favor si me escuchan si se escucha bien ah ya, entonces parece que es tu internet pero está bien, o sea, igual yo le estoy grabando y voy a tratar de pasarles a todos si me escuchan por favor ¿estamos bien o tengo problemas de audio ahí? si se la escucha bien ya, entonces igual yo le paso y me hacen el favor de a todos tratar de hacerles llegar entonces les explico esto es la unidad o la válvula reductora de presión esto que está acá arriba representa el manómetro el manómetro en la simulación me va a dar la misma presión que yo voy a configurar al elemento esto que está aquí representaría una bomba y esto el motor moto bomba todos trabajarían en conjunto para suministrar finalmente el líquido a lo que yo trabajo esto sería una recirculación al tanque y aquí tendría una salida como la atmósfera que estaría cerrada todo esto para objeto de simulación en la realidad esto está sellado y hay una recirculación interna pero ya no es necesario calibrar eso sino que para objetos de simulación se encuentra ahí aquí como ustedes pueden apreciar estoy utilizando otra válvula reguladora de presión estoy utilizando otra válvula reguladora de presión y alimentada nuevamente al tanque entonces la presión permite regular la fuerza de actuación lo que viene a ser lo mismo la potencia del proceso me refiero a lo que yo voy a a jugar a suministrar y bueno sí efectivamente como dijo el compañero esta válvula es una válvula de dos posiciones dos vías dos posiciones con un mando manual y un spring o un resorte tengo un comando a ambos lados o sea sería netamente manual ¿no es cierto? nada eléctrico hasta aquí no veo un componente eléctrico y obviamente la simbología representar se acuerdan que tenía que ver con la CETOF con las normas europeas y toda esa situación cuando le ponía numeración y todo y aquí estoy utilizando la simbología con numeración con letras ¿no? y finalmente esa simbología tenía que ver con lo que nosotros habíamos visto en la primera clase entonces continúo y una pregunta si esta válvula reguladora de presión el accionamiento es de forma manual o es eléctrico esta de aquí ajá esa es eléctrica ya viene montada en la centralita o sea esa solamente yo la configuro y la centralita tendría que que trabajar o sea esta ya me tendría que claro pero la que está acá arriba la que está en la otra esa esa sería la misma esa también tiene que permanecer una centralita o no o puede ser local independientemente es que esa de aquí yo la trabajaría como en paralelo o sea en la realidad esa de aquí tendría que ir conectada utilizando casi la misma presión que esta válvula de acá pero la alimentación no no veo que sea que sea netamente como la de aquí por un mando con spring y por un pulsador entonces de ley tiene que tener una alimentación eléctrica en algún lado ese sí es un spring de retroceso ingeniero sí o sea no sería más bien eso funcionaría solo con presión digamos como dice la dirección de PAT si alcanza la presión que se la ha puesto en el dispositivo ya simplemente pasa porque se supone que está cerrada y cuando ya la presión que va a circular por P es la que le pusimos que sería como límite para que pueda pasar el flujo o sea no tendría un accionamiento eléctrico pero funcionaría de por sí sola solo con una presión que se le añade sería más o menos como un presostato que que tenemos en la parte neumática ¿sí? sí pero yo las que porque yo las que tuve la oportunidad que trabajara alguna vez de esta todo ya iba instalado o sea nosotros solamente nos daban la salida de la alimentación pero yo les decía que tiene que tener algo eléctrico por lo menos porque utilizaba para la para el funcionamiento de este motor ustedes saben que un motor lo que es la parte eléctrica parte mecánica pero sí pienso que tendría que tener como alguna como algún valor en algún lado de estos que lo puedo regular porque también lo que tú dices es verdad pero esto se encuentra prácticamente cerrado encapsulado y solamente vemos la parte de arriba de la electroválvula tal como una fotografía que les indiqué la vez anterior ¿se acuerdan? entonces yo lo que veía por ejemplo en el trabajo que tuve la oportunidad alguna vez es solamente conectarle a las salidas de estas ya manguera directa a las válvulas y estas eran también electroválvulas de este tipo pero bueno también el concepto que usted me dice no tiene ninguna simbología aquí eléctrica y trabajaría como un persostato sí también podría ser esa el criterio pero sí todas esas están alimentadas como que tengo ahí un enchufe que pone a funcionar este motor ¿estamos de acuerdo? ¿aló? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Sí, sí, sí Continúo Continúo para acá Ah, bueno esta ya la ya la dejo acá y les indico otra otra que también me permití hacerles que era creo que era esta de acá Te voy a indicar otra para lo que quede claro para hoy día lo que vamos a hacer creo que es esta creo que sea esta se ve esta pantallita de una configuración válvula 4243 El día de hoy vamos a trabajar como es la primera vez con el simulador me he permitido capturar algunas imágenes antes de que se me borre antes de que se les borre a ustedes en la que por ejemplo la válvula que sale dentro de la librería a arrastrar en el área de trabajo van a tener que arrastrarla con dos posiciones entonces van a decir ingeniero ¿y de dónde aparece el tercer cuadradito? ustedes aquí donde estoy indicando aparece todas las válvulas dos vías tres posiciones ojo acá al hacerle clip sobre la válvula cualquiera de estas que arrastro me aparece en un área de trabajo en blanco que la vamos a llamar hoy día esta válvula y al hacerle clip a esta válvula vuelta aparece todo esto de aquí ¿sí? al abrir todo esto de aquí yo podría elegir en el centro cualquiera cualquiera de esas de aquí ojo totalmente cerrada con alimentación en stand-by bueno y esas son todas las posibilidades que yo les había indicado aquí se encuentra totalmente cerrada cuando tengo cuatro de estos cuadraditos cuatro vías totalmente cerradas así o comunicadas así como se encontraba en la parte en reposo ¿se acuerdan del ejercicio? entonces yo elijo aquí cualquiera de estas esta de acá me significa la posición izquierda ojo eso es importante porque vamos a trabajar con electroválvulas después en la parte neumática entonces aquí si tenemos que coger ¿qué quiero? accionamiento manual mecánico hidráulico eléctrico y a la derecha también entonces estas de aquí esto de aquí comando la parte izquierda cuando se da por ejemplo lo que habíamos visto de una posición en reposo estamos claros y por eso llego a esto de acá abajo ¿me escuchan hasta ahí? sí entonces miren aparece aparece este cuadradito de aquí aparece este cuadradito de aquí y aquí vemos que se encuentra en reposo o está cerrada o sea ni siquiera está administrando o suministrando al tanque recirculación sino que está totalmente cerrada y si pregunto esta sería una válvula de ¿me pueden ayudar? o sea ahí nomás estoy estoy colocándole sin los accionamientos sino que les pregunto hasta ahí ¿qué significa esto? es una válvula de cuatro vías tres posiciones infinidad ya la parte de la izquierda sin ningún accionamiento entonces ¿no? claro exactamente ya perfecto todos hasta ahí están comprendiendo lo que es cuatro vías tres vías yo pienso que ya todos le tienen claro ese asunto entonces yo por aquí si quiero un sprint le puedo llamar retorno con sprint piloteado haciéndole clima en cualquiera de estas de aquí yo llamo el tipo de accionamiento que quiero manual se me desglosa una infinidad una posibilidad grande mecánico se desglosa lo van a ver en el simulador y esto es la posición derecha y acá igual entonces queda claro lo de la derecha me sirve para comandar la parte derecha de mi válvula o sea esta parte de acá esto de aquí del centro me aparece cuando tengo para la parte hidráulica me aparece de cajón porque tengo una situación en reposo vamos a ver lo que sucede en la parte neumática la parte neumática vuelta me van a aparecer aquí unos cuadraditos al lado en la parte electroneumática eso significa que estoy trabajando con una electroválvula 24 voltios bueno y otras cosas como sensores finales de carrera y que vamos a trabajar ¿hasta ahí puedo avanzar? Sí, sí ¿me entiendes? Sí, ingeniero Perfecto entonces vamos con el siguiente elemento a trabajar el siguiente elemento a trabajar es el actuador o sea esto en sí va a ir conectado a un actuador un cilindro de simple efecto doble efecto y estoy aquí ¿dónde lo llamo? ¿dónde llamo el cilindro de doble efecto? lo llamo en actuadores y aquí vamos a hacer una práctica el día de hoy con un motor hidráulico lo llamo un cilindro lo llamo de esta librería y lo suelto a esta parte ojo aquí estoy indicándole haciéndole clip al bloque del cilindro eso es un cilindro de doble efecto con amortiguamiento o sea que el retroceso no choca no daña y todo ojo con alimentación de hidráulico ¿no es cierto? óleo aceite pero puede ser también uno similar para la parte neumática fluido entonces ¿qué estoy poniéndole aquí? le hago clip al elemento y se me desglose una ventanita lo arrastro del menú principal abro donde dice actuadores actuator ¿no es cierto? actuator ahí elijo uno de doble efecto sin amortiguamiento sin protección o puedo coger un simple cualquiera que yo desee para la práctica de hoy vamos a utilizar uno de doble efecto con regulación de avance de protección entonces ¿qué sentido tiene si voy a trabajar con una regulación de eso ponerle una válvula de estrangulamiento es que a veces es tan fuerte que inclusive hasta la protección la termina por dañar entonces no está por demás y sobre todo para que quede claro lo que hace la funcionalidad de cada elemento o sea no están ahí por estar sino que cumplen su función al final en el trabajo y aquí le pongo en la posición 0 clave esto tener clarísimo para cuando trabajemos con secuencia de cilindros que vamos a hacerlo para poder ubicar o un cilindro o un sensor aquí los sensores que van a trabajar ustedes en el laboratorio son con un tipo gancho o tipo tipo o una C ubíquense así como una C que se los pone aquí y se lo pone acá y quiero decirles jóvenes hay finales de carrera que pueden ir aquí finales de carrera aquí hay sensores inductivos hay sensores capacitivos hay finales de carrera hay sensores ópticos todo esto aplicadísimo se los aplica muchísimo dentro de la robótica ya vamos a ver un ejemplo de esto y ahí tenemos que tener claro si el cilindro si el sensor es PNP o NPN o sea si es accionado PNP o NPN porque yo tengo uno aquí les voy a indicar la fotografía que tengo una vez tuve la oportunidad de comprar uno en otro lado y traerlo pero no nos daba funcionamiento no trabajaba entonces que ha sido que es la cuestión de conexión si está conectado NPN o PNP tipo los transistores no pincha y el otro pincha tiene que ver con el tipo de conexión el primer valor es cero bueno eso lo vamos a ver en detalle cuando trabajemos con esto si entonces me tiene que quedar claro yo le hago clivo aquí me tiene que quedar claro que es la posición cero y esa es la posición uno cuando ya avanza todo el el vástago llega a esta posición y estoy en la posición uno ¿cuánto ha recorrido? máximo 200 milímetros o sea me dice que 200 milímetros máximo pudo haber salido el vástago ¿me hago entender? y esas cositas de aquí son claves si no utilizo un final de carrera o sensor aquí ¿para qué me sirve? cuando quiero sacarle con este vástago una línea de producción de botellas de cajones de cajas y ese está golpeando el cilindro cada cada regulación saca una caja otra caja otra caja otra caja otra caja o simplemente cada cuatro posiciones con un sensor óptico yo le envío una orden a un autómata programable o regulo de alguna forma de una tarjeta o algo o con arduino o con avión para que cada cuatro botellas saque una pasa una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez botellas pum saca otra y así ¿sí me hago entender? sí entonces válvula antirretorno con regulador exregulador ¿dónde lo encontramos? este elemento que vamos a hacer una práctica hoy ¿dónde lo encontramos? lo encontramos en la fuente de la centralita o la fuente motriz se encuentra en supply elements o fuentes de alimentación fuentes fuentes de abastecimiento de potencia o elementos de potencia de alimentación dentro de las válvulas shop off and flow control válvulas se encuentra este elemento que es la válvula antirretorno ubíquense en el menú ustedes van a abrir todo esto les van a aparecer esta y se desglosa todo entonces ustedes tienen que ubicarse en elementos aquí van a encontrar en el primero la centralita o la fuente motriz en el segundo van a encontrar los actuadores que son los motores o los cilindros en válvulas bueno aquí tenemos que ver si son regulables ahí tengo que ver aquí encuentro las válvulas dos posiciones tres vías pero estas en concreto se encuentran en válvulas y me voy a la parte de showdown porque eso ya está desglosado operación mecánica soleno y todo que vamos a ir viendo esta se va a encontrar en show off válvulas and flow control válvulas y ahí le hacen clip la arrastran y le hacen control para que gire a la posición que ustedes desean esta el simulador va a ser empleando dos válvulas limitadoras de presión como la de la centralita entonces donde le encuentro me refiero a esta la que habíamos quedado que se alimenta con electricidad que se alimenta solo con la presión se encuentra aquí en presión control válvulas más bajito de la otra y la que quiero porque hay algunos modelos similares pero la que quiero es la primera la que me aparece con un string con una flechita regulable y bueno con esta tipa de línea entrecortada me entienden cuál necesito para la práctica no coger a nosotras la que vamos a trabajar es esta porque es la que necesitamos con recirculación el tanque y todo igual que tenemos sí es es que la del tanque viene con el moto con la motobomba todo y lo que quiero llegar es solamente a ocupar esa válvula de aquí si ocupamos todo el tanque y le ponemos arriba estamos ocupando motobomba y todo solamente quiero esto en la práctica solamente puentearía la presión de la de la centralita a la válvula pero sería como repetir otra centralita nuevamente si ya la tenemos ahí si me hago entender sería como poner otra caja de breakers nuevamente allá junto a la a la válvula si ya la tenemos o sea es como ya tenemos la caja de la caja de breakers en la parte eléctrica y dentro de la caja de breakers ya tenemos un breaker de 50 ahora en otro lugar de la casa un breaker de 50 qué tal para una ducha poner otra caja de breakers ya no tiene sentido entonces lo que estoy haciendo es simplemente utilizar la misma alimentación y regular la presión para esta práctica que les había indicado era esta de aquí miren se ve yo muevo toda la centralita nuevamente acá se dan cuenta que sería como otra caja yo lo yo lo veo que lo único que necesito es una es una válvula de este tipo ahora sería como para la válvula de estrangulamiento volver a poner otra centralita si estuviera con una válvula de estrangulamiento aquí si aquí utilizara por alguna razón una válvula de estrangulamiento y para poder jugar en la velocidad le pongo otra centralita aquí solo por la válvula sería un gas innecesario lo único que necesito es esto no necesito la motobomba porque ya la estoy ocupando no necesito una recirculación acá porque ya la estoy ocupando o sea no necesito un manómetro porque en realidad ya está regulado solo necesito esto o sea háganle cuenta que el resto son elementos que se encuentran en la parte motriz o en la centralita y ya estoy alimentando de líquido si yo le llevo todo esto acá estoy comprándome otra centralita y no solamente el elemento de regulación de presión por eso les pongo utilizo solo una centralita una válvula de presión a 40 bares y una a 60 bares siempre puede haber este desfase para ver que funciona como se mueve y aquí me pongo a regular a ver si en realidad está sucediendo me hago entender el principio o sea sería comprar todo para ponerlo en otro lugar que no le veo lógico para la práctica de hoy para que quede el principio claro cómo trabaja sí o sea puede 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 aparecer como un elemento dentro de la librería les voy a poner puede aparecer dentro de la librería como un elemento independiente que está siendo utilizado miren acá creo que ya está esta misma válvula que se encuentra ya instalada en la centralita también puede ser comprada individualmente para hacer un trabajo en concreto veámoslo así es como que yo tuviera una válvula desde acá arriba instaladas en la centralita pero la centralita ya me está suministrando líquido entonces es como como el ejemplo que les pongo de una caja de breakers o un o un medidor en la puerta de calle háganle la cuenta así en la parte eléctrica ustedes tienen un medidor en la puerta principal ese medidor está facturando toda la energía eléctrica yo de ahí distribuyo todo igual que la unidad como igual que el compresor en la parte neumática qué tal si dentro de la dentro de el medidor encontrará un break entonces lo estoy ocupando ahí hay breakers pero también quiero tener dentro de la casa en el primer piso segundo poner otro medidor ya no tiene sentido simplemente compro el break la parte una parte o un elemento del medidor que sería este de aquí si me hago entender por eso lo pongo como elemento adicional de válvulas de control que se encuentra también instalado en la fotografía que les indiqué las primeras clases creo que les les puse algo de esto teníamos una válvula déjenme ver si puedo ubicarme en las clases estas para indicarles en las primeras clases estaba una fotografía de todas las centralitas un animal o sea es una una especie de caja con un motor y ahí viene una válvula esa válvula yo la puedo sacar cambiar y todo porque la práctica del día de hoy para sacar un comparativo de presiones hago entender si algún día tienen que ocupar saben que pueden utilizar una presión para la cuestión presión una válvula por ahí y para la cuestión velocidad estrangulamiento entonces aquí velocidad y estrangulamiento que irían de la mano quería que vean eso aló y aquí había una compañero nos había pasado unos me permití bien un trabajito de un colega creo que es Daniel Daniel es Daniel Sáenz Daniel él nos había pasado un pdf de prácticas neumáticas hidráulicas entonces el día de hoy me había permitido hacer la práctica porque estamos hablando de hidráulica cuando venga la parte neumática vamos a hacer todo esto de aquí me había permitido plantearles miren la representación del compresor entonces viene el compresor la alimentación como la fuente a ver perdón compresor compresor o la ahí estoy eso es como el compresor la fuente de alimentación este triangulito esto de aquí es la unidad de mantenimiento que no es más que una botellita es algo es algo así esto en la realidad sería como una botellita pequeña con una puntita por aquí con un tipo manómetro por aquí con una situación de aceite por acá abajo y por aquí iría alimentada la parte del compresor de la salida de esto de acuerdo a lo que le regulamos porque aquí tiene como una perillita se regula a 6 bar bueno hasta máximo 6 7 bar que tiene pero ya con 6 bar se dale toda la presión y de la salida de esta como por ejemplo por aquí saldría a mi circuito normalmente lo que hacemos en el laboratorio en la parte neumática es ir a una unidad de distribución es una unidad de distribución una cajita con varios orificios entonces esta cajita me voy a alimentar por ejemplo por aquí aquí conecto mi manguera tengo cuidado con esos pupitos todos se encuentran en un panel así ese es el panel una mesita y aquí tengo orificios ranuras entonces aquí pongo los elementos esos se encuentran obviamente para acá ¿no es cierto? así tengo mi panel y acá también entonces aquí yo tengo las ranuras y voy a en este lado de aquí instalar aquí viene la unidad de mantenimiento de aquí me voy a mis cajitas y obviamente por aquí vengo con el compresor lo pongo a trabajar un momento cuando llega ya la cantidad que yo tengo aquí se instala la corriente 110 por ejemplo 220 depende del compresor ¿no? yo que tengo aquí en la casa es 110 también a 220 pero bueno un pequeñito marca polotan algo así y bueno me sirve para las cuestiones del trabajo y aquí yo distribuyo toda la cantidad de flujo a las válvulas y todo bueno aquí tengo un sistema de accionamiento este es manual tipo botonera y aquí son el tipo que yo tengo y con spring con resort preguntas eso es en la parte neumática y esto de aquí representaría la botellita y esto de aquí representaría el compresor pero ojo también el compresor puede ser representado de otra forma y también la unidad esta de centralita puede ser representada por un triángulo así que lo vamos a ver el día de hoy totalmente oscuro entonces me evito de utilizar la centralita esto para la parte hidráulica esto para la parte neumática preguntas no sé si entendí bien el triángulo es la fuente o la representación del compresor ya el triángulo es la representación del compresor o la o la fuente de aire que tú estás suministrando porque esto de aquí es la unidad de mantenimiento es la botellita por eso o sea no puedo poner no puedo decir que eso es la unidad de mantenimiento porque ¿qué me está alimentando? esto es la unidad de mantenimiento es una botellita pequeña que se encuentra no tendrá más de unos 15 20 centímetros de alto por unos 10 centímetros de ancho y es una botellita que va a suministrar que me permite filtrar las impurezas del compresor en la parte neumática el compresor que suministra aire va conectado a la entrada principal y de ahí ese se encarga de regular ahora esto que estoy poniendo aquí con el borrador es otro triangulito totalmente negrito que me representa la centralita o sea cuando no quiero trabajar con la centralita en la parte hidráulica en la simulación también puedo dar la otra opción de utilizar este triangulito de aquí y cuando quiero un compresor en la parte neumática ese triangulito de aquí me hago entender pero ojo aquí también yo no podría para las prácticas de hoy utilicemos la centralita para que se vea cómo trabaja y que quede claro yo mientras ustedes estén haciendo la práctica voy a buscarles la fotografía de la centralita que tenía para que se ubiquen en la válvula distribuidora en los elementos y todo lo que venía ¿está claro? esto de aquí es neumático si no es hidráulico para que no se confundan si subimos si subimos me pongo por acá por esto si subimos si subimos esto vendría a ser como el compresor el que me preguntó esto de aquí esto es la unidad de mantenimiento la botellita esto es la válvula distribuidora o comando o accionamiento y esto también tengo una válvula de tres vías con mando manual y sprint con retorno aquí voy a tener una solamente con sprint sin ningún mando que se activa con el mismo aire y más arriba ¿qué tenía? más arriba tengo un cilindro de simple efecto si ven con sprint este solamente tiene una entrada de aire y ¿cómo regresa? cuando hago que salga el el aire al intemperie a la atmósfera aquí como están viendo en la posición de reposo el aire está saliendo a la atmósfera ahora tengo que cambiarme de esa posición a la de acá y el aire me tiene que salir vuelta por aquí debe entrar y llenar toda esta cavidad y retroceder retroceder el sprint el resorte como lo que hayan preguntas hasta ahí esto en la parte neumática que vamos a ver más adelante pero que van de la mano porque es el mismo concepto casi ¿está claro? ¿entiendes? ¿entiendes? ya ese es el ejemplos de simulación o el pdf que nos ayudó el compañero pasarnos y que bueno si está bien tenemos que ir haciendo esas prácticas porque en realidad están bastante se explica bastante también tengo otro librito acá que vamos a hacer esto de aquí sigue siendo neumático unidad de mantenimiento compresor aquí tenemos un sistema semi-automático bueno con el avance y con un una válvula tipo rodillo tipo pulsador tipo pedal aquí ya estoy obviando la unidad de mantenimiento van a decir ¿y eso por qué ingeniero? también se la puede quitar o sea ustedes si van a ir a la práctica y esto casi nadie le pone pero para laboratorio y todo tiene que ir la unidad ojo a la larga las impurezas del compresor tienden a dañar o a taponar las válvulas entonces ¿qué cumple eso? ese aceite que tiene la botellita que es una botellita así tipo como la que vemos aquí ese impide que las impurezas que siempre hay en el en el compresor que las bota pedacitos de madera cositas así las terminen dañando o termine ocasionando un taponamiento de la válvula aquí le apuesto directo solamente compresor y boom a la válvula no es lo más aconsejable hasta para regular la presión a pesar que ustedes pueden regular también con el compresor ¿no? pero con el compresor pueden regular cuando ya llegó a un tope dentro del compresor pero la presión como tal a la válvula se puede se tiene que tener de cajón la unidad de mantenimiento pero por alguna razón en este esquema no está utilizando porque seguramente la función de avance y todo están haciendo estos elementos de carga sería revisar finalmente hidráulica aquí ya entramos a la parte hidráulica diferencia a una un elemento hidráulico de uno neumático que el hidráulico es más robusto más tosco y el neumático más pequeño más sensible a simple vista esto también vamos a ver en la parte neumática vamos a ver esta situación de mandos con compuertas oro las compuertas combinatorios o digitales circuitos combinatorios que habíamos visto en electrónica se había visto lo que equivale a una compuerta oro que es una suma una compuerta AN que es una a ver claro y la otra es un tipo así como una luna o al lado la OR la otra es una tipa multiplicación A y la NOR que también se puede hacer compuertas OR AN aquí para que tengan claro que se puede jugar con compuertas para hacer circuitos de este tipo a ver aquí creo que esta fue la que estaba haciendo una de estas o la de la 10 y esta creo que era porque la anterior era de 9 o 10 también se mantiene bueno esta de aquí creo que fue que les había planteado tratar de resolverla era esta o la de acá la anterior creo que era tenía una un tipo accionamiento tipo accionamiento igual déjenme ver esta y vamos a entrar esa práctica que les estoy indicando ahorita hasta aquí era la que me gustaría que lo que quedan de esos minutos realicemos las tres prácticas yo les voy a poner el esquema de las tres y vamos a ir avanzando no sé cuál empiezan a ser esta de aquí me van indicando como también pueden compartir la pantalla y vamos avanzando empecemos con esta de aquí pero ojo por favor esta de aquí sigue manteniendo un compresor como así abierto para la parte neumática ahora en la parte hidráulica me gustaría que la utilicen la parte la que aparece ahí con ese triangulito y también la centralita entonces lo que queda no creo que nos vamos a avanzar para hacer todas pero bueno quedará como tarea ayúdenme a instalar o a poner en funcionamiento lo que vemos aquí y los requisitos son un cilindro de doble efecto una válvula de asignamiento mecánico tipo pulsador un conjunto de válvula antirretorno y reguladora de caudal válvula distribuidora con enclamamiento y mantenimiento entonces creo que el compañero Sanz Daniel Sanz nos había dejado el cualquier cosa yo también voy a ir haciéndolo aquí pero también me gustaría que vayan haciéndolo ustedes si por favor estamos listo ingeniero si entonces a ver tratemos de en su computadora en lo que tenga abran el fluid sin la vamos resolviendo si por favor entonces verán En esa pantallita Tenemos esta área Tenemos esta área de aquí, ¿sí me escuchan? ¿No? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ingeniero Ya, verán Este es el área principal, aquí aparece tipo demo, ¿no? Justamente lo que tenemos es un demo Y yo necesitaba en la parte hidráulica un elemento tipo fuente Entonces, habíamos hablado que puede ser este de aquí En caso de no querer trabajar con toda la centralita Miren, yo puedo invitarme a poner la centralita Para el trabajo de hoy Y para que ustedes se familiaricen Necesito la centralita ¿Sí me entienden eso? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Perfecto, entonces O sea, todo ese triángulo negro representa la caja motriz Exacto, la unidad motriz Toda esta cosita que está aquí Que les había dado en la primera clase Que tenía una bomba, una caja Todo Para evitarse de ponerme a trabajar con todo esto Ojo Pero las primeras clases Quiero que lo utilicen ¿Por qué? Para que quede claro Que hay una unidad O una válvula de presión reguladora Hay una bomba Hay un motor Y hay un manómetro Si no, aquí no representa nada Y queda súper abstracto O sea, por lo menos las primeras hagámosles Pero sí les digo Este triángulo de aquí representa todo esto ¿Estamos? Para la parte hidráulica Ojo No neumática ¿Estamos? Y para efectos de simulación Esto va como sellado Taponado Y esto va A tierra Al tanque Que también está aquí Miren Aquí Lo uno ¿Me hago entender? Sí Y aquí tienen que ver Hay un taponcito en uno de esos Que tienen que ponerle por aquí Para el tapón Tiene que darle clic derecho Clic derecho Ahí Otra cosa Miren Cada elemento que tengo aquí Yo le hago clic derecho Y dice componente foto No Este demo no me permite foto Ok Miren aquí aparece Ahí se cerró Todos están ahí nuevamente En el hidráulico No 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 Voy a llamarles nuevamente Compartir Si me escuchan Si ingeniero Lo que pasa es que se me cayó nuevamente Este demo Es medio complicadito Pero Miren Lo que les quería decir Que cada elemento Que ustedes van a utilizar Actuadores Lo que sea Por ejemplo Este motor Van a tener que Clip derecho Fotografía Bueno aquí no permite Pero generalmente Todos Permiten con este Demo Déjenme ver Porque no me aparece más Hidráulico Controles Actuadores Fuente Hidráulico Aquí estoy Miren Dentro de los elementos Habíamos hablado Que Llamo la centralita Y esa de acá Esta está claro Los actuadores Era este de aquí Este era uno Y este de acá Era la bomba Hidráulica Doble clic Y aquí me iba a Configuración de parámetros Actuador niveles Y aquí le ponía Posición cero Para que me aparezca la reglita ¿No? Le pongo A Sub cero A Uno Empiezo en cero cero Porque estoy empierando Y si quiero le doy toda la carrera Doscientos milímetros Estoy en el Actuador con la reglita Para ver cuánto avance Y cuánto retrocede ¿Dónde me fui? Configuración Parámetros External Forza aplicada Niveles de actuación Aceptar Y ya tengo todo el avance Aquí también yo le puedo dar Desplazamiento Fricción Momento diner Sector Que bueno Algunas características del Motor Esto es motor Hidráulico Esto es cilindro Puedo coger cualquier tipo de cilindro Los que tengo aquí Los actuadores finalmente Y aquí también yo podría coger En la válvula esta Le hago doble clip Y aquí puedo darle la cantidad De presión que yo quiero 60 bar Lo que yo quiero Flujo Un montón de características Ojo Esto Me quedaría para regular Máximo esta reguladora Esta válvula de regulación Me permitiría trabajar A 60 bar O sea Puedo darle más Pero Como se encuentra aquí 60 Tal como un ejemplo Que estamos por ahí Bien Hasta ahí estamos Entonces miren Tenemos estos dos elementos Ya les había dicho Que esta cumple la misma función Que esta de acá Se unen Obviamente aquí yo podría Unirle directo Miren Pero obviamente Esto es Solamente Y también Yo podría tener esto Y le envío a simular Y todo Y bueno ya Quedaría con esto de acá arriba Y ya puedo ver Lo que avanza Y todo Pero ojo Aquí faltan los otros elementos Voy a revisar Lo que los compañeros Han ido colocando Perfecto Y ya le enviaron a simular Le cambiaron el ¿Aló? Sí, sí, señor Sí, sí, señor Sí, sí, señor Ya Miren Todo esto que estoy Indicándoles aquí Es la famosa Centralita Oli Graal Esa de aquí Es la Válvula de Presión Reguladora de presión Limitadora de presión Todo esto de aquí Puede ser Sustituido por ese Triangulito El depósito La válvula Limitadora O la Fuente motriz Como se llama Que en definitiva Era esto Todo esto de aquí Se acuerdan Las primeras clases Les había dicho Que hay una recirculación Y todo Pero físicamente Es algo así En el video Que yo les había indicado Solamente salió Esta parte El motor Adentro está la bomba Bueno, y aquí están Las válvulas Y bueno, aquí sí Porque me decía Compañero Tenemos un medidor de aceite Tenemos bombas Filtros Depósitos Y esta, o sea Puede funcionar Solo a presión Dándonos el valor O simplemente Una de estas Esta Es la que necesito Por eso era la pregunta ¿Por qué no ponemos Otra unidad? Imagínense poner Todo este elemento Nuevamente En la otra parte Lo único que necesito Es esto ¿Está claro? ¿Por qué razón No le ponemos Toda una unidad De Un óleo Hidrato Una centralita? Solamente necesito Ese elemento Este de aquí Una válvula Limitadora de presión No necesito El motor No necesito La caja No necesito El depósito No necesito Nada de eso No necesito El medidor de aceite Solo necesito Ese Por esa razón Solamente pongo Para la simulación Este elemento En otro lado ¿Para qué me sirve? Bueno Para hacerle Para que quede Como práctica Que se puede jugar Con dos presiones Para el avance Y retroceso Del siguiente No de velocidad De presión De fuerza De potencia Del avance Del avance Del basta ¿Se entiende Hasta ahí? Sí, bien Ahora En la simulación Solamente pueden ocupar Todo presentado Por un triangulito Ese triangulito De color negrito Que les puse Representa Todo Están ¿Están Entendidos? ¿Qué dicen bien? ¿Cómo vamos con las prácticas? ¿Terminaron todos? ¿Alguien está atrasado todavía? ¿Quién falta? ¿Quién necesita una explicación? ¿O todos esta primera práctica la hicieron? ¿Me pueden confirmar? O ya Yo asumo Que todos Estamos bien Y podemos Continuar Con la siguiente práctica Igual No hay problema Porque como es la primera Y están Bueno Pero veo que van bien Van avanzando bien Y Atrizio Empezante Daniel Sáenz Ian Herrera Inti Lozano Iván Carlos Parcha Jordano Joyce Mauricio Tiana Tiana Ya Está Mauricio Poma También Creo que todos No tienen ningún problema En resolver esto ¿Verdad? Para continuar Con la siguiente Ya Y gracias Daniel Nos ha puesto Un enlace De FreeSync Creo que con el crack Para que no se caiga Y trabaja Todo el tiempo ¿Verdad? Daniel Sáenz Buenazo Daniel Gracias Este Quedó claro esto De la De la centralita De por qué De todo No creo que necesita Ojo Esto para la parte hidráulica No caigan en el error La parte neumática Era un Compresor ¿Verdad? Y eso era el triangulito Que no estaba Y tenía la unidad La otra es unidad De mantenimiento ¿Qué es la unidad De mantenimiento? Esa botellita Que les digo Que ojalá Nos permita Que el siguiente módulo O cuando tengan la oportunidad Se acerquen un rato O sea Con toda confianza Cuando ya inicie todo esto Cuando todavía van a estar Arriba de la universidad Vayan donde el ingeniero Acá y al ingeniero ¿Verdad? Que nosotros En ese problema Que hubo Solamente lo vimos Teórico A toda esta materia Hicimos una práctica De En práctica De simulador Pero quisiéramos ver O sea Conocer en realidad Componer Entonces Pónganse de acuerdo Y realicen una semanita Unas tres Cuatro prácticas El ingeniero No creo que tenga Problemas De darles O le pide Que les haga una Se ponen de acuerdo Y van Les indica los sensores Cómo instalar Los voltajes Y todo Porque él maneja Perfectamente eso Y les indica Cómo tener cuidado Pero eso sí Ojo Neumático Nada de esto De hidráulico O sea Ni siquiera estarán Planteándole Porque les va a decir No, no, no No tengo nada de eso Díganle Para las prácticas Neumáticas Con dos cilindros Secuencia de cilindros Perfecto Planteo otra Otra práctica Sí, por favor Que me gustaría Que la hagan Ingeniero Pero ya solo Nos quedan Diez minutos Y ya nos toca La otra clase O la otra No, no Es que no es tan larga Son pequeñitas Son O sea Más que todo Para que quede Más o menos Planteadita Igual no No vamos a No les vaya No les voy a Ok Con dos computadoras Aquí estoy Que me confunden Todo Bueno Tiene razón Verán Yo voy a tratar Para la Para Tarea De ustedes De Esta tarea Que viene Que me Entreguen Los circuitos Que les voy a enviar Sí, porque en realidad Ya faltan Diez minutos Y para que puedan También acceder A la otra clase Voy a tratar De hacerles Unas prácticas Que ustedes Van a tratar De llevarlas A la parte Hidráulica Con el simulador Pero tal Como les expliqué Poner El significado De lo que De la secuencia O procedimiento Materiales Y todo Lo que Siente Entonces Más bien Estos minutos Que quedan Tratemos De Dejar Algo Claro ¿Cómo Vamos? Se va Entendiendo La materia ¿Hay algún Problema? Se va Muy rápido No sé Para Para ir Mejorando ¿Cómo Estamos Con esta Situación? Ingeniero En los Deberes Por ejemplo Las preguntas De completar Si hay Información Bastante Información Respecto A las Preguntas Pero Como las Preguntas Son muy Puntuales Se nos Hace Muy Difícil Encontrar Las Respuestas Exactas Ya Entonces Lo pondría Un poco Más General Para Que No Sería Bueno Ya Perfecto Sobre todo Yo también Estoy de Acuerdo Porque En la parte Hidráulica Es bien Difícil Encontrar No No Hay Mucho Claro Perfecto Ya Ya Voy a tener Bastante Cuidado En eso O por lo menos Ponerles Algunas Alternativas Más bien Podría Ser Para el Examen Que nos Toca Dar En Esos Días Y Pasar Las Notas Todo Como Yo estaba Viendo Que el Enlace De Internet Mío Y a veces De Algunos Compañeros De Ustedes Es Medio Complicado Por ejemplo Mi Ingeniero Como Tres Vez Me Arrojó El Zoom Sí A mí También Me Sucede Eso Entonces Tomarles Una Prueba En Tiempo Real Y Todo Eso Va A ser Un Problema Increíble Yo Voy A plantear La Posibilidad De Más bien Hacer Un Trabajo Algo Y Que eso Quede Como El Examen O sea Tipo Evaluación Finalmente Porque O sea Yo puedo Generarles Zonas Ustedes Van Lo Dan Pero Ni Yo Tengo El Internet Tan Bueno Ni Tampoco Déjenme ver Porque todavía Tenemos que Completar 50 Horas A la mitad Del curso Tengo que Tomar Una Evaluación Sumar Las Tareas De Cada Unidad Como Tenemos Dos Unidades Entonces Yo Espero Completar La Primera Unidad Que tiene Que ver Con La Parte Hidráulica Y Damos Una Evaluación O Un Trabajo Inmediatamente Tengo Que Pasar Las Notas A Secretaría O sea Ahí Ustedes Ya Tendrían Que Tener Ganado El 50% De La Nota Entre Trabajos Y Examen Si me Abo Entender Si Al Final Del Módulo Darían La Siguiente Evaluación Que Sería Netamente Neumática Y Electroneumática Entonces Quedarían Los Otros Siguientes Cinco Puntos Pero Lo Interesante De Esto Sería Que Ya Vayan Asegurando Con Tiempo Y Que Sobre Todo La Prueba La Puedan Dar Todos Porque Si no También Me Complico Después De Que No Tengo Que Volverles A Tomar Algunos Estudiantes Se Les Carillo El Internet Y Una Podría Ser Una Podría Ser Que Yo Les Planteo A Tal Hora Un Ejercicio Y Ustedes Me Lo Envían A Mi Correo O O Sea Jugar Con La Plataforma De Leva Pero Además De Todo Da La Posibilidad Que Si Por Alguna Razón No Lo Pueden Subir A Leva Me Lo Pueden Enviar A Mi Correo Tal Como Hicimos Hoy Día Con La Creción De Whatsapp Algo Así Tiene Que Ser Para Que Todos Puedan Salir Y Y Eso Podrían Si Díganme Te Escuchen Eso Me Parece Una Buena Idea O sea Ponemos Para Hacer Una Fecha De Entrega En El Evo Y Si No Está Funcionando La Pasamos Al Whatsapp Y Cuando Se Habilite La Subimos Al Evo Perfecto Pero Tiene Que Ser Como Un Témin No Más Que Todo Para Usted Saben Yo Creo Que Que No Se Van A Poner A Copiar Por Es Cos Porque Además De Todo Ya Es La Situación De Ustedes No Puedo Estarlos Controlando Ni Estar Atrás Que Copio Y No Copio Ya En Esa Situación No Quiero Cayer Ya Depende Ya Créanme Que Esto Es Más Cuestión De Cuestión Personal Yo Vine A A Aprender La Parte Neumática Hidráulica Recién Alguna Me saqué Una Beca Para La India Porque No Nos Daban Arriba Y Créanme Que Es Súper Necesario O sea Traten De Dentro De Lo Poco Mucho Que Yo Les De Sacarle El Máximo Provecho Traten De Ir Al Laboratorio Cuando Se Acabe Porque Lo Van Ocupar Es Importante Afuera Ya Todo Cuesta Más Aparte Estoy En 20.000 Cursos Ahora Y Aparte De Todo No Hay Tiempo Se Complica Por Muchas Cosas Entonces Es El Momento Yo Sé Que Muchos Trabajan Entonces Hay que Analizar Todo Eso Bueno Jóvenes Entonces Me Dicen Que Sea Más Puntual Con Las Tareas Lo Voy A Tratar De Hacer Continuamos Con La Parte Hidráulica Esto Ya Va Quedando Más Atrás Pero Vayan Revisando Porque Como Ven Todo Al Final Les Va A Servir Para La Evaluación O Para El Tata Que Tienen Igual Las Tareas Recuerden Las Tareas 60% De La Nota Final No Dejen De Entregarme Un Compañero También Gabriel Algo Me Estaba Pone Que Se Complicaba Llegar Me Avisen Me Avisen Cualquier Cosa Si Ya Ingeniero Ya Entonces Los Veo Suerte Yo Ya Califico La Califica La Tarea Y Les envío Trita Se Cuidan Hasta Luego Hasta Luego Ingeniero